La trampa, el caballo de Troya Siento un vacío, yo me atrevo a quitar de lo que no he nacido Toda la esperanza y toda la alabanza, no te salvarán de todos los tiros míos Eso como el invierno, yo lo dejo frío Que caiga la nieve, le quiero dar gracia a mis tíos Si hay un problema conmigo, manito, we pop Hace muy baile con la blick en la cintura, tú sabes, pasito G-Locky Que fulanito vino y frenó, di que monta los pilas, da el niggas B-Cap De mi equipo soy el director, corre sangre desde que yo le digo action, action Freno a su bloca con mi Ecuador, me doy rally, no like Yo tengo punto de droga, derroba en my hand, I'm valid, yeah Tengo rebotes desde Miami hasta Dallas Le dimos unos kilos de guarro, rompimos, tú sabes, millones, we stack it We stack it, yeah Quiero el dinero, no stop Me hacen saludos, te damos la clave Papi, yo ya soy tu paz Todo lo que digo es palabra no props, no Tengo esos cueros siendo tijeras con mi labia, labia No confundan mi paciencia, manín con mi rabia, rabia Yo sé que no cojo esa, ve como pongo un kilo en tu cabeza Ya la vaina ni me estresa, porque la pito a la mía se expresa ¿Dónde me encontró? Porque si quedó vivo el punto se jodió Yeah, comida de perro, polvo chino, tú sabes que le doy opio Yeah, quería perigo de mal, ya le di fetanilo Yo lo quito a la buena, a la mala, tú sabes, esa santa tica de asesino La bala a traspasar a tu casa, yo creo que le puedo dar hasta a los vecinos Tus compañeros ya están llamando gente de este lado pidiendo asilo Auxilio, gang, yo me hice gente en el norte a bala y cojones Cero cruces, las guerras, esas son mañas de palomas y también de maricones Tengo créditos con todos los jefes, tú sabes, las cones me deben favores A los que le robaban las piezas, yo era el que iba y le daba las flores Pa' que llores, y a mí nadie me patrocina Yo tengo caimanes metidos en la piscina Yo te rapeo y te trajo, lucha libre igualito a John Cena Sigo metido en la cocina, búscame la olla, búscame la harina Y dentro yo soy el alfa, porque la pongo fina Yo sí que no cojo esa, ve cómo pongo un kilo en tu cabeza Ya la vaina ni me estresa, porque la pito a la mía se expresa Demen con todo, porque si quedo vivo el punto se jodió Yeah, comida de perro Por lo chino, tú sabes que le doy opio Yeah, comida de perro Y dentro yo soy el alfa, porque la pongo fina Y dentro yo soy el alfa, porque la pongo fina Y dentro yo soy el alfa, porque la pongo fina Yo sí que no cojo esa, ve cómo pongo un kilo en tu cabeza